Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe a Jesús de Nazaret. Canta, canta para Él, porque el Señor ya te salvó, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe que Jesús te ama, 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 sonríe que Jesús te ama Canta, canta para Él, porque el Señor resucitó Canta, canta para Él